Hola amigos, me llamo Dylan, estamos entrevistando aquí cómo ensayan para el aniversario del colegio de quinto a octavo básico. Ahora vamos con Samantha. Estamos viendo a los niños para el baile de mañana y vamos a grabar a los profesores. Todos los detalles en la siguiente nota. Buenos días, tía Jimena. ¿Cuál es la importancia de celebrar el aniversario? A ver, la importancia es transmitirle a la comunidad educativa que estamos de fiesta, que hemos ido creciendo con los años, que es una escuela de tradición. Aquí tenemos tres generaciones dentro de la comunidad educativa. Tenemos abuelos que fueron alumnos, papás que fueron alumnos, alumnos que hoy día están con nosotros, estudiantes. Y queremos celebrar en grande, queremos celebrar con todos los integrantes para demostrarles que esta escuela sigue siendo una escuela gloriosa, llena de alumnos destacados, inteligentes, de profesores capaces, de asistentes que se identifican con la institución. Y que nos queda para rato todavía, pues tenemos muchas cosas por hacer aún. ¿Qué esperas que ocurra mañana? Espero que nos vistamos de fiesta, que todos mis estudiantes se luzcan, que impresionen a las autoridades con sus bailes, con el trabajo que han hecho con tanto cariño, y que nos vean más unidos que nunca, porque eso es lo que somos, una familia. ¿Qué bailes ensayan? Estamos ensayando el festejo. Nos tocó el país de Perú. ¿Ha sido fácil o difícil? No, ha sido bien difícil. Los chiquillos han puesto hartas ganas. Nos ha costado un poquito coordinar, pero ha sido bastante, bastante entretenido. Y para ellos también, lo han pasado muy bien. ¿Y están desesperados o tranquilos por el baile de mañana? No, ellos están súper, súper entusiasmados con bailar. Tienen muchas ganas de bailar. Hola, ¿cómo estoy yo? Ana. ¿En qué curso? En tercero. ¿Qué bailes? El baile campeonato. ¿Te ha costado mucho? No. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Gigliola Ticchione. ¿A cuántos cursos lo has hecho ensayar? Uy, yo voy a ensayar a todos los cursos, desde prekínder hasta octavo. ¿Y ha sido fácil o difícil? Al principio costó un poquito, pero los chiquillos de a poquito empezaron a tomar confianza y ahora ha resultado súper bien. Y esta fue la nota sobre el ensayo del aniversario de la escuela Manuel Rodríguez. Espero que le haya gustado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.